El Departamento de Seguridad Nacional advirtió a Texas que tomará medidas en contra de ese estado luego de que la semana pasada la gobernación asumiera el control de manera unilateral del Parque Shelby, esto en Eagle Pass, pese al rechazo de las autoridades locales. La medida fue catalogada por el gobierno como inconstitucional al bloquear el acceso de los agentes de aduanas y protección fronteriza. Agrega que el Departamento de Justicia tomará medidas apropiadas y pide a Texas eliminar para todas las barreras desplegadas.